El comentario de muchos colombianos en la calle es que esa platica que se invirtió en la cuestionada reforma a la justicia se perdió, pero ¿cuánto fue ese gasto? Aproximadamente se pudieron gastar unos 3.200 millones de pesos. ¿De dónde sale esa cuenta? Por supuesto que obtener un dato exacto es prácticamente imposible, pero sabiendo cuánto gana un congresista, cuántas sesiones se dedicaron a la reforma a la justicia y con ayuda de una calculadora se pudo hacer el ejercicio de aproximar las cifras. Cada congresista devenga en promedio 22 millones 147 mil pesos, es decir que cada uno de los 102 senadores y cada uno de los 165 representantes devenga 738 mil pesos por participar en los debates de ese acto legislativo. ¿Y cuántas fueron esas sesiones? En las comisiones primeras constitucionales, tanto de Senado como de Cámara, se gastó unas 10 sesiones por comisión y luego unas 13 por las plenarias. Entonces en total en cada una de las cámaras se vino a sesionar durante 23 días. La cuenta de 3.200 millones de pesos del senador Avellaneda incluye el cálculo de los salarios de personal directivo y logístico que participó en cada sesión, pero no incluye el costo de varios foros sobre el tema realizados en distintas ciudades. Es decir, el costo de los tiquetes de los congresistas que viajaron a esos foros. Por su parte, la Registraduría Nacional calcula que si prosperara el referendo para tumbar la reforma a la justicia, ese proceso tendría un costo de 140 mil millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.